Es mi vida, la que en ti sencillamente no creía Es mi cuerpo, el que sufre por destinos que nos dan dolor Es mi alma, la que con ninguna condición te ama Y mis labios con los tuyos hacen que me lata el corazón Ah, ah, vivir sin el sufrir en la soledad Que me acaba sin tener piedad, que me entrega a la oscuridad Y me ciega a lo tenerte en mí Es rosa, diamante, amor, es raro y es de los dos Porque es tan sufrido y a la vez tan hermoso Nos abriga en un solo corazón Lo nuestro es tan único, es algo dramático A veces lastima, pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí Ah, ah, no sé vivir sin ti Dame de beber Si no me das de ti muero de sed Y convencida estoy de merecer Cada respiro que me da tu ser Es rosa, diamante, amor, es raro y es de los dos Porque es tan sufrido y a la vez tan hermoso Nos abriga en un solo corazón Lo nuestro es tan único, es algo dramático A veces lastima, pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir 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 Gracias por ver el video.